Aunque no digas, tanto dentro de tu alma me extrañarás Estaré siempre vivo en tus recuerdos Y por más que le intentes, no me olvidarás Aunque te alejes y obligues a tu corazón, no te harán Y te olvidas, te recuerdo, recordarás Será imposible olvidarte, será imposible arrancarme Algo de mí se va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia, quizás un beso No dejarás que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí, algo de mí no dejará que me hiciste saludar Algo de ti, algún lugar te haré cañarte Vas a negar, vas a negar que me quisiste, un eroso de arde Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, te harás mirañarte Vamos a ver cómo grita Santa Cruz en esa noche Aunque te alejes y obligues a tu corazón, no te hará cañarte Y volvimos al recuerdo, recordando, será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarte, un malrepiento, una caricia, quizás un beso No dejarás que tú me olvides, estaré por siempre, muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido, alguna vez en algún lugar me extrañarán Vas a negar que me quisiste, jurarán su odiarte, pero no será verdad Algo de mí te hará extrañarme Algo de mí te hará extrañarme Vamos rápidamente cantando temas que estamos viviendo en esta noche